¡Soy Moana y quiero conocerte, princesa! ¿Cómo estás? Me alegro que estés bien y dime, ¿te gustaría ser la número uno de mis mejores amiguitas? ¡Muy bien! Yo encantada de ser tu mejor amiga. Y dime, ¿cómo te llamas, princesa hermosa? Tienes un nombre muy hermoso, princesa. Yo quisiera hacerte una pregunta y quiero que me respondas con toda sinceridad. Muy bien, gracias por confiar en mí. Yo te voy a decir algo, mi niña hermosa. En la vida todo cuesta, nada es fácil, pero jamás hay que rendirse. Hay que creer en uno mismo y luchar por todo lo que nos proponemos, dejar atrás lo malo y mirar hacia adelante sin mirar atrás hasta llegar a conseguir nuestros sueños. Muy bien, princesa. Y gracias por comprender. Y gracias al apoyo, unión y comprensión de tus padres y tu familia, lograrás llegar lejos y ser una excelente niña. ¡Excelente! Me tengo que ir, amiguita. Cuídate y cuida siempre de tu hermosa familia. Dios bendiga tu lindo hogar. Y no olvides siempre portarte bien. Conmigo será hasta otra llamada. ¡Bye, bye!